Festivos, estamos en Disney Springs, el centro comercial de Walt Disney World. En este lugar encuentran restaurantes, entretenimiento y muchas tiendas. En este video les vamos a mostrar las mejores tiendas de Disney aquí en Disney Springs. Este es Disney Style, una boutique de ropa y accesorios inspirados en personajes y atracciones de los parques de Disney. Esta tienda está localizada en el West Side de Disney Springs, justo enfrente de la estación del globo de Elliotado más grande en el mundo. En esta tienda encuentras colecciones de mercancía que cambian constantemente de acuerdo a la temporada. También encuentras oportunidades para tomarte fotos espectaculares como esta y esta en una de las tacitas de Matty Party. Detrás de mí está Marvel Super Hero Headquarters. Esta es la única tienda de Marvel en todo Walt Disney World. El Super Hero Headquarters se encuentra en el West Side de Disney Springs, justo enfrente de los food trucks. En esta tienda encuentras pins, coleccionables, figuras de acción, juguetes, accesorios y mucho más de tus superhéroes favoritos de Marvel. También vas a encontrar mochilas de Lounge Fly como esta, vestidos de The Dress Shop como este de Captain Marvel y este de Black Widow. Esta es la única tienda en todo Disney Springs en la que vas a encontrar playeras de los superhéroes basada en los 60's. También puedes encontrar disfraces de tus superhéroes favoritos como este de Captain Marvel. Está este de Spider-Man y también tenemos uno de Black Panther. Esta es la tienda Ever After Jewelry Company and Accessories. Localizada en la sección Town Center de Disney Springs, aquí es donde puedes encontrar los accesorios y la joyería más fina de Disney. En esta tienda hay mercancía de las marcas Duny & Bourke, Lounge Fly, Disney Parks Designer Collection, Kate Spade, Alex Anani y muchas más. Esta es la tienda en la que constantemente podrás encontrar lanzamientos de mercancía exclusiva y piezas de colección o de edición limitada. Este es el Marketplace Co-op localizado en el Marketplace de Disney Springs. Es una de nuestras tiendas favoritas porque es como un mercado. Encuentras diferentes tiendas en un solo edificio. Aquí es donde encontramos mercancía del Disney Cruise Line, o sea mercancía de los cruceros Disney. Aquí también está la tienda Centerpiece, que es donde van a encontrar toda la mercancía Disney para la cocina. Para los que aprecian el arte tenemos el Wonder Ground Gallery. Aquí es donde van a encontrar muchas piezas de arte de artistas reconocidos inspirados por Disney. Estamos en Cherry Trail Lane, o The Dress Shop. Aquí es donde van a encontrar los mejores vestidos Disney en todo Walt Disney World. Esta tienda está diseñada para que encuentres con gran facilidad los mejores accesorios para tu vestido favorito. Para los peluditos del hogar tenemos Disney Tales. En esta tienda van a encontrar muchos juguetes, ropa y accesorios para los gatitos y los perritos del hogar. Personaliza los accesorios para tu celular y también tu MagicBand aquí en D-Tech On Demand. En esta tienda puedes escoger los accesorios que más te gusten para tu celular, pero también puedes personalizarlos en esta estación de personalización de accesorios para celular y MagicBand. Para todos los fans de Star Wars tenemos el Star Wars Trading Post. Ubicado en el Marketplace de Disney Springs, aquí puedes encontrar mercancía de Star Wars y también mercancía de Star Wars Galaxy's Edge, la tierra de Star Wars en Disney Hollywood Studios. En esta tienda van a encontrar mucha ropa, accesorios, juguetes, coleccionables y lo más importante, sables láser de la Guerra de las Galaxias. Esta tienda se llama Pin Traders. Ubicada en el Marketplace de Disney Springs, lo más importante que vas a encontrar en esta tienda son pins, MagicBands y Funkapops. Aquí encuentras los tres tipos de MagicBands. MagicBands normales, MagicBands de diseño y MagicBands de edición limitada. Esta es la tienda en donde encuentras la mayor cantidad de pins de todo Walt Disney World. Pins de Star Wars, pins de Marvel, pins de los parques y hoteles, pins de Mickey y sus amigos, muchos pins de las princesas, pins de Pixar y muchos pins de las películas animadas de Disney. Si eres coleccionista de Funkapop, esta es la tienda que tienes que visitar. La tienda de Navidad en Disney Springs se llama Disney's Days of Christmas. Esta especial tienda se encuentra en la zona llamada el Marketplace de Disney Springs. La mejor referencia para encontrar esta tienda es el volcán del famoso restaurante Rainforest Café que se encuentra ubicado justo a un costado. Disney's Days of Christmas es hermosa. Está abierta todo el año y cuenta con una enorme variedad de esferas, decoraciones y regalos con el toque de la magia de Disney y la Navidad. Y si te gusta The Nightmare Before Christmas, esta es la tienda en donde vas a encontrar la mayor variedad de la mercancía de esta película. La War of Disney Store es la tienda Disney más grande en el mundo y la encuentras aquí, en el Marketplace de Disney Springs. Hay mercancía de Star Wars, Marvel, Pixar y Las Princesas. En el centro de esta tienda encuentran toda la mercancía para mujer. Puedes encontrar una gran variedad de ropa y accesorios para toda la familia. También hay muchísimas tazas y artículos para la cocina. Una sección de juguetes de los parques Disney. Detrás de la sección de damas tenemos la sección de ropa y accesorios para niñas. Toda la mercancía que quieras, inspirada en las princesas de Disney, la puedes encontrar aquí. Para los amantes de los peluches hay una sección enorme, con mucha variedad. También hay una sección para caballeros con estilo muy Disney. Y es aquí donde encuentras la mayor cantidad de sombreros, gorras y orejitas Disney. ¡Festejando cada día! ¡Festejando cada día! ¡Festejando cada día! ¡Festejando cada día!